Ya. Ahí estamos, ahí estamos. Saluditos, saluditos de aquí de las playas de Rosarito. Aquí ando con mi amor y con Ángel, con mi peque. Suscríbase, suscríbase a nuestra página. Diles que no veníamos preparados para venir a la playa, pero que ya están al día. Ahí, dilo tú, dilo. No veníamos preparados para venir a la playa. Andamos con ropa de salir de casa. ¿Por qué no pensábamos que iban a dejar ya? Pues de salido de casa, pues vinimos a comer, pero nos dijeron que ya estaban las playas abiertas y ahí veníamos al chisme. Miren, para pasarles información, de que ya las playas ya están abiertas de 5 a 7. Hoy, no sé si los demás días, ¿eh? Ahí está Ángel. Ahí está Ángelito, miren. Ahí anda contento porque él tenía muchas ganas de venir a meterse aquí al agua, al mar. Pero, primeramente Dios, mañana sí. Si podemos, venemos, ¿verdad? Si Dios no lo permite. Ahí estamos. Saluditos. Vamos a seguir mandando saluditos ahorita que la fe que está grabando y yo hablando, ¿eh? Saluditos para Lechero. Se me hace que es el mismo que se llamaba aquel nombre, ¿cómo era? No me acuerdo, mi amor. El, 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 algo de maldito. Oh. Se me hace que es el mismo Lechero, ¿no? Saluditos, Lechero. Saluditos, Leopoldo Vargas. Mario Ramírez, la prima. Alicia Vázquez, y Chito. Vénganse a la playa, Licha, y Chito. Sofía, Sofía Sánchez, gracias. Botas negras. Diez. Saluditos, caminale amor. Mijo, bájale el cubrebocas, ¿eh? Por favor, un poquito. Nomás dármelo. No me lo quites. Ah, ok. A ver si no se me tira. No es de grabar los enamorados. Sí, mira, que otro beso, beso. Beso. Beso, beso. ¿Verdad? Ya no, ya lo sacaste. Beso, beso. Saluditos Rubén Vázquez. Davis Vargas, gracias. Andrés Ríos. Cecilia Jiménez, dice que hace mucho tiempo estuvo por aquí, por las playas de Rosarito. Pues dígale a su esposo que la traiga otra vez de nuevo. Saluditos Don José. Don José Ulloa, pariente de Arturo Ulloa. Vean nomás, para que vean cómo está aquí. Oye, acá hay más gente. Bueno, acá se viene la gente, ahora sí, como ya está más abierto. Qué cosa se va, a veces no queremos hablar ya del coronavirus porque en unos lados está, en otros lados no está. Hoy te dijeron que ya no está, ¿verdad? ¿Se imaginan lo que le digo a mi peque, toda la gente del avión, cómo le hace? Sí, imagínense usted cuando destornuda, siente que se le sale la baba, se mete la mano a la boca y después se agarra del sillón y toda la gente va al baño agarrándose de los sillones. Ándale, si se te sale la baba. Aguas y botas san. Vénganse a hacer ejercicio, miren. Así estaba yo antes. Así, ¿verdad amor? Mira Mari. Mira Mari, para que te eches tu taco de ojo, ¿ya miraste? Saluditos, Pablo Cruz, Cruz Azul. Gracias por ver los videos siempre. Antonio, Antonio de la Cruz. Saluditos y gracias. Va a decir la prima, ahora sí me voy, ¿verdad? Francisco J. Vázquez. Saluditos, Panterín. Y gracias, gracias por estar viendo los videos del Tigre y la Pequena Travesa siempre. A Miguel Gutiérrez, el Pelón de Jalos siempre comenta y mira los videos, saluditos. A Fili Garza. Mira los animalitos. Carlos Padilla. Melitón Vital. Margarita Pérez, saluditos. Aquí estamos leyendo de rápido, ¿eh? Y Joaquel caminando y... Y meando. Y haciendo charco. Es que solamente así me mando saludos. Ya ven, ahí mi Pequi me ayuda a grabar y yo hablo. Pues ya le mando un saludo casi a todos. Un ratito. Hay los que me faltaron, no me disculpan. Son muchos. Ya. 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 Gracias a mi amor que me ayudó a grabar ahorita. Ya. Con eso ya estuvo. Un buen rato. Ya mandé saluditos a todos los que han comentado en los últimos videos. Y gracias por estar siempre allí en el canal. Como ven aquí son las playas de Rosarito. Para acá creo que hay más gente. Ya se puso... Se puso mejor. Ya la gente ya... Ya corrió la voz. Y para acá está todo. Miren, así está. Así está Rosarito. Muy bonita tarde. Aunque yo siento calor. ¿Será porque estoy caminando? Ahí va mi Pequi y Ángel. Ahí van caminando. Y ahorita vamos a que esté haciendo frío, sudo. No, ahorita que estoy caminando pues siento más el calor. Saluditos, saluditos a toda mi gente. Y cuídense mucho. Más vale cuidarse uno que no cuidarse. Porque después dicen que el tigre anda diciendo que no se cuide. No, no, no. Cuídense. Cuídense todos porque la verdad que pues no sabemos. Y ahorita con este calor la verdad que se antoja echarse uno un champuzón. ¿Sí o no? Sí se antoja bañarse uno. Lástima que le tengo miedo al agua. Pero el agua se ve bien rica ahorita. A ver si no me dice alguien que para acá lo grabo, ¿verdad? Hace rato mi Pequi grabó al muchacho que me dijo que no lo grabara. A ella no le dijo nada. Ven, tiene suerte. Mi Pequi tiene suerte. No le dice nada. Vamos por acá a ver toda esta gente que viene. Ven, como ven ustedes, viene llegando mucha raza. Vamos a salirle por acá a mi amor. Miren. Toda la gente aquí está en Bogotana. Todo. Agua se hace flaquito. Se empezó a aventar al agua. Ahí va mi amor. Mirenla. Acá creo que está el malecón, no sé. ¿Cómo se llama? Parece que se llama el malecón. Amor, ¿no te vas a meter? ¿Por qué? Ah, no trajimos. Es que no vendemos a prevenidos. Amor, manda saludos. ¿Para quién? Para todos mis seguidores. No se te oye. ¿Ya te la volviste a poner? No, sí. No, quítatela para que se oiga. No se oye. No se oye, mi amor. A ver, pues. Saludos para todos mis seguidores. Los que nos siguen ahí a través del YouTube. Saluditos. Linda tardesita. Yo me quité la mascarilla ahorita porque... Mi amor. No, es que no se oye cuando habla uno. Púntela, mi amor. No, ahorita me la pongo, espérate. Acá ya me lo voy a terminar este video. A los 10 lo acabo. Es nomás para que vean aquí. ¿Cómo está? Póntelo. No, es que no se oye la voz, amor. Sí, claro. A ver, choche, ven. Grábame, mi. Hey, grábame, mi peque. Para poquitos más, un minuto. ¿Puedes hablar conmigo? Aguase, no lo muevas tanto. Espérate. No, pero más. Más lejos, hijo, vete. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Para que nos vemos completos. Ahí estamos, saluditos de parte del tigre, 13. Y la pequeña traviesa. Saluditos a todos. Pásensela bien. Vengas a la playa de Rosarito. Aquí los atiende José Ángel. Él ya la va a cantar de aquí en adelante. Él nomás. Ahí estamos, pues. Ya, hijo. Ya, hasta allí, 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 allí. Órale, gracias. Ahí está, ya salí en el video. Porque después nos digan que no salí. Miren nomás qué chulada. Es agua. O sea, a mí me gusta ver el agua de lejos. De cerquita, no. Mi amor, sí sabe nadar. Allá anda uno nadando, mírenlo. Saluditos a toda la gente. Dejad a los que están en el extranjero. A todos los que están en Estados Unidos. En Estados Unidos no sé qué pasa, eh. Allá no dejan. Ayer anduve allá por Riverside. No te dejan entrar al Jack and the Bags al baño. Ni al McDonald's. A muchos lugares no, pero... La vez va y sí te dejan. O sea, ¿qué les digo? Que los lugares más grandes... O sea, que el coronavirus no llega allí. A veces están de decir que cómo jodo, ¿verdad? Sí hay gente que me ha dicho. Ah, ¿cómo jodes? Ahí están mandando saludos, mire. Ya ves, hay la gente que sí le gusta salir. En el YouTube. No se aprietan. El otro día un camarada dijo. No, pues ahí está mejor que en Jalos. En Jalos se agüitan. Pues sí, así son. No se agüiten ustedes. Así pasa, donde quiera. No nomás en Jalos. Pues en muchas partes no les gusta salir porque muchos mienten. Dicen que están en misa. O que están en una reunión con la... Con la comadre, compadre. Y acá andan solos. Ja, ja. Como el de la plaza ahí en Jalos. Que dijo, no me grabes porque es ilegal. Se quedó para la historia. Oh, ya se quedó, mi amor, allá. Hasta el hotel que hemos grabado otras veces de por allá, miren. Ya de aquí no voy a regresar porque... Ya vine muy lejos. Miren. Allá, allá. Se ve lejos, lejos, lejos. Ahí estamos, pues. Ya vamos a terminar aquí el video. Porque ya... Ya grabé dos horas de aquí de la misma playa. Ahí está, le mando saludos, mi amor, a todos sus seguidores. El tigre trece. Ángel. Saluditos. Que Dios me los bendiga donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Y cuídense mucho. Cuídense, cuídense, cuídense. Aunque el mundo está medio loco. Pero ustedes no me hagan caso a mí. Cada quien cuídense lo más que pueda. Si no quieren salir, no salgan. Nadie los obliga. Pero no digan después que yo les dije. Ahí está bailando un flaquillo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo. Qué obvio. No sabe que lo estoy grabando, pero se está viendo muy lejos. Mírenlo. Qué obvio. Él está bailando y bailando. A ver, vamos a acercarlo. ¿Ya no bailó? Sí, ya se paró la novia a bailar con él. Mírenlo. Qué obvio. La hermana. Mírenlo. Es todo. Buen show. El show solo para mujeres, dice mi amor. Mírenlo. Yo creo que ya miró la cámara, pero está emocionado. Mi primo María Ramírez. ¿Eh? Y ahí va la señora que se parece a mi prima María. ¿Dónde? Ahí va la prima. No, no es. Dice que se parece, mi amor. Ha estado, pues. No sé si ya me despedí, pero allá. Ya me voy. Ándale, pues. Ahí estamos. Saluditos de parte del tigre. Tres y la pequeña traviesa. Y de ángel. Feliz tarde. Feliz noche para cada uno de ustedes. Y recuerden que nosotros buscamos amistad. Es lo que buscamos. Amigos. No queremos enemigos. Nosotros no somos de esos. Somos pacíficos. Pero el que quiera estar aquí. Así. Amigos. Gracias.